Grupo de Oro Presenta El gerente estatal de Liconza, Jerónimo Color Gasca, reveló que se espera la visita de Rosario Robles, Secretario de Desarrollo Social al municipio de Hidalgo este jueves, y destacó lo realizado este 2013 en el combate a la desnutrición. En el caso particular de Liconza, que será uno de los puntos que están considerados dentro de la visita de la maestra Robles, está a perturbar una lechería en la comunidad de Tierras Coloradas, en donde estamos accediendo a leche fortificada a esta parte de la población de Ciudad Hidalgo. Esta lechería está encuadrada dentro de uno de los polígonos de atención de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y viene a refrendar el trabajo que a lo largo del año hemos realizado en Liconza, para incorporar a más de 9.600 nuevos beneficiarios a este programa, y aperturar más de 13 lecherías que están operando junto con las demás, haciendo un total de 316 lecherías en Michoacán. Color Gasca reiteró que se trata de hacer un círculo virtuoso, lo que provoca que los productores de leche tengan un mayor beneficio y eso de mejor calidad, ya sea para consumidores comerciales o de abasto social. Consuman la leche que producimos en Liconza, tenemos toda la variedad de leches, leche entera, leche deslactosada, leche light, leche semidescremada, bricks de sabor para los niños, en presentaciones líquidas y en polvo, y contribuyen a generar empleos, a ayudar a quienes menos tienen a través del programa de abasto social de leche. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Lobigildo González, Agencia Cuadratín. Juega, gana y diviértete a lo grande. Casino Areña. Próximamente.